¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Este es su programa Voces del Planeta. Su servidor Juan Hernández Luz y estoy acompañado, bien acompañado como siempre, con Eduardo Rodríguez Zúñiga. ¿Qué tal? Un abrazo para todos, para todos ustedes. Gerardo Zahid, nuestro compañero en jefe y director de Voces del Planeta 2013. Pues un saludo, donde quiera que estén en este momento, porque saber es año nuevo, es de dar y repartir abrazos y felicitaciones para todo mundo. Así es también a Carlos Jiménez, Carlos Jiménez que fue el contacto de hace tres o cuatro años, que me encontró por ahí conduciendo un programa cultural y me dijo, ¿Quieres estar con nosotros en un programa de televisión y radio? Y yo escueto así, dije, bueno, pues luego vemos terminando esto. Y aquí estoy. Bueno, a Luis Ramírez Reyes también, un fiel amigo que extrañamos también aquí en Planeta 2013, porque a saber estuvo como tres años o pasadito de tres años y se tuvo que ir a otro programa también y lo extrañamos, pero les damos un abrazo, le mandamos un abrazo y felicitaciones a todo mundo. A saber, este programa se llama Voces del Planeta y Voces del Planeta, pues no nada más es para hablar castellano, español, francés, inglés, sino también lo que hay en nuestro país y en el mundo. En México solamente hay, dicen, 62 pueblos indígenas, igual número de idiomas, de pueblos, de usos y costumbres, y la ñu sabi, la mixteca, es uno de ellos. Yo soy afortunado de poderlo hablar y los voy a saludar entonces en la lengua mixteca, ñu sabi. O concius, con di di, udito, ondes, indas, y ondo, ni, ya, kudu, inni, da, ya, angi, se, da, chi, kadatni, u, da, si, ñani, Eduardo Rodríguez, su, ñiga, de, kanada, si, endatnum, u, da, si, es, chi, a, vamos, nandanga, karo, xa, ku, kumanniro, xis, kumannida, xis, chcusa, ya, vada, o, xa, abasi, da, chi, na, nitna, angarodu, anu, ta, chi, nubi, kudatni, uro, te, nakuniniko, yon, dangandish, te, bitna, nakanniro, nanda, yonga, xa, angunga, nyutnu, de, chi, ndama, setas, nu, ni, nyu, se, ku, tadu, u, nyu, de, nunga, damas, te, bitna, yonga, ses, re, enga, karo, kusaya, nakannina, eronu, sandes, indas, yon, do, dina, te, okon, yurkon. Estoy diciendo que este es el saludo en la forma de que decimos, pero, ¿cómo sería la traducción más o menos literal? Como decíamos, tía, tío, ¿cómo está usted? Muy buenos días, este, qué bueno que la estén pasando bien, aquí estoy trabajando con Eduardo Rodríguez Zúñiga, decía yo, y trabajamos para mandar nuestras palabras al aire, y decimos que unificamos el criterio, nos llevamos en cierta forma, si diría, y es por eso que hacemos este trabajo aquí para todo el mundo. Eso es lo que he saludado, y miren ustedes que, no sé por dónde empezar, pero tenemos, digamos, estos productos que están aquí de escenario, son como de utilería en este momento, no sé si lo puedan enfocar estas tres candeleritos, pero están en el Facebook, los podemos extraer del Facebook, están esas tomas, las tenemos aquí en la mesa de trabajo de Voces del Planeta, y cada ocho días estamos aquí, aunque luego vienen mis compañeros Ismael, Reyes Reyes, y Lupita Martínez, vienen a hacer el programa, hoy, este año vamos a unir esfuerzos, vamos a invitar a la Asamblea de Migrantes, que también vengan a hacer su programa, vamos a invitar a la Escuela de Traductores, a la Asociación de Traductores en Lenguas Indígenas de esta ciudad de México, para que vengan a hacer sus programas, ellos propiamente, los vamos a estar simplemente invitando, y estar aquí con ellos, no para conducirlo, sino que ellos conduzcan sus trabajos, estos trabajos que ellos saben hacer, en cuanto vamos a la Asamblea de Migrantes, que ellos tienen también una cabina de transmisión, hacen radio por internet, y espero que hagan televisión también, pues aquí vemos entonces que la Asamblea de Migrantes, además da cursos, hacen diplomados, ayudan a indígenas también, son las distintas actividades que ellos realizan, y aquí los invitaremos entonces. La Asociación de Traductores, a saber, también me han invitado en algunas ocasiones para poder estar en los juzgados, en los tribunales, pues, para traducirles en los juicios, en los juicios de desahogo de pruebas o de cargos, a los paisanos que caen en esta desgracia de estar ante la justicia, y a veces sin deberla nada, y están porque no saben hablar a veces el castellano, entonces nosotros les traducimos. Así es, que bienvenidos, enhorabuena, feliz año a todos, espero que estén, y las organizaciones sociales y civiles también que quieran estar con nosotros, a sumarnos a hacer este programa, va, esta invitación, esta convocatoria, los convoco también para que vengan a hacer sus programas de radio. El contacto, ¿dónde estamos? Estamos en Planeta 2013, es el Facebook de Planeta 2013, ahí también pueden contactar. Juan Hernández Luz, también en el Facebook, y Lupita Martínez Malinali, también está en el Facebook, ahí nos pueden encontrar para enlazarnos, a unir el criterio, y que vengan a hacer sus programas con nosotros, porque este programa y este espacio es para todo público, vamos, de corte indígena, que sea inherente a las situaciones sociales indígenas que prevalecen en este país, 62 pueblos indígenas, que todavía podemos mencionar algunos que están allí, que viven, que son los triquis, los mazahuas, los purépechas, los otomíes, los totonacos, los mayas, los zapotecas, los mijes, los mixtecas, tlapanecos, virraricas, los mayas, en fin, sockets, otsiles, celtales, tojolavales, todos están allí, son 62, dice la parte oficial, probablemente son más, pero algunos de ellos tendrán que venir en el curso de este año, son 52 programas que se arman aquí, espero que estén algunos, algunos de ellos, nosotros seguiremos haciendo programas de corte pueblerino, de corte provinciano, nos vamos a pedir nueva cuenta a Tilantongo, a sus alrededores y a ver qué traemos en unos 15 o 20 días, ahí estaremos, vamos a ir a disfrutar de la comida del pueblo, de las tortillas calientes, del frijol con arroz, de la chilacayota con pinole, ya sabrá usted qué riquísimos son estos productos que se hacen en el pueblo. Los invito a escuchar Los Gallos de la Sierra, fíjense ustedes, con esto completamos nuestro primer tramo de 15 minutos de programa, Los Gallos de la Sierra son de la Sierra de Guerrero, pero están en Dallas, Texas, en Texas, en Estados Unidos, y bajé esta pieza musical que grabaron ellos, que lo subieron en las redes sociales, en el YouTube, lo pude bajar para los amigos, espero que la disfruten como yo la disfruto, pero fíjense que requintean así, le hace falta manos o que sea una guitarra más grande, o no sé, le faltan dedos a estos amigos para que toquen esta pieza, se llama El Albañil, espero que la disfruten, y con esto cierro los primeros 15 minutos de este programa. Ya llegó la cal de piedra y aquí me tienen ahora, No creen que soy un cualquiera, ni tampoco soy malora, dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora. Soy albañil, es muy cierto, pero si soy parrandero, a mi no me asusta el muerto, ni me grita el cantinero, cuando una copa yo ofrezco, es porque traigo dinero. Mis pantalones de pepo, mi chamarra de mezclilla, Y no me la hagan de pleito, porque también soy manía, me gusta tomar correcto, con toda mi palomía. Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía, Y si dinero me piden, se los doy con alegría, para que nunca se olviden, de flasquinin algún día. Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara. Yo soy como el gallo giro, que canta donde se para, y el dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara. Aquí se apaga el candil, señores, hasta mañana. Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana, pa' darle gusto al barril, los seis días de la semana.